Encontró un gorila bebé y pensó que sería buena idea quedárselo, sin imaginar lo que le pasaría después. Corría por su vida. Era un hombre de aventuras, acostumbrado al peligro y a huir de los peligros de la selva. Pero nunca antes se había enfrentado a un peligro como aquel. Si no lograba ser más rápido que el gorila, que lo perseguía de modo salvaje, moriría. William no podía saber cuánto tiempo llevaba corriendo. Todo pasaba deprisa. Y entonces tropezó con una piedra y supo que aquel día sería su final. El tiempo no le daría para incorporarse y seguir corriendo. Para cuando estuviera nuevamente de pie, la fiera había acabado con él. Pero contra todo pronóstico, William logró incorporarse. No miró para atrás, pero sintió los rugidos del animal respirándole en la nuca. Siguió corriendo y pudo alcanzar por fin la puerta que marcaba el fin del campo. ¿Por qué el gorila no había acabado con él cuando cayó al suelo? William quiso aferrarse al amor que tenía por aquella criatura. A todo el tiempo que habían pasado juntos. Pero era inútil. Los hechos no dejaban lugar a dudas. El gorila había despertado ese día su instinto animal y lo había atacado a él, que era su amo. La intención no había sido otra que acabar con él, asesinarlo. Si William había logrado escapar, era exclusivamente porque había logrado ser más rápido que la fiera. Con miedo y adrenalina, el cuerpo humano se supera y es capaz de hacer cosas increíbles. William demoró un par de horas en reponerse del susto. Solo tenía cabeza para pensar en que estuvo a punto de morir y que había sobrevivido de milagro. Pero cuando cayó la noche, William ya estaba un poco más tranquilo y su mente se comenzó a llenar de dudas. ¿Por qué el animal lo había atacado después de una estrecha relación de años? ¿Debía llamar a las autoridades? William sabía muy bien que el protocolo dictaba que casos como el suyo debían reportarse de manera oficial. No hacerlo podía hacer que le cancelaran sus permisos para criar animales en vías de extinción. E incluso podría enfrentarlo a un juicio. Pero informando a las autoridades, corría el riesgo de que sacrificaran al gorila, un animal al que, pese a todo, él seguía adorando. Esa noche no pudo dormir. Y para cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Optó por informar a las autoridades. Confiaba que sabría explicarles la situación y evitar que sacrificaran al animal. Se decidió por esa opción. No por miedo a que le retiraran sus permisos, sino porque consideró que era lo mejor para el gorila. A lo mejor se había puesto agresivo porque el campo en el que lo cuidaba William no era su hábitat natural. William sintió que había logrado convencerlo de que lo mejor era enviar al gorila a un zoológico. Sin embargo, apenas dos horas después de la entrevista con los funcionarios, recibió la notificación de que el gorila sería sacrificado un día después. William quedó totalmente destrozado. Sabía que las autoridades forestales eran implacables y que no cabía ninguna apelación posible. Simplemente pidió que lo dejaran despedirse del animal. El campo donde se encontraba el gorila quedaba a un kilómetro de la casa de William. Las autoridades aceptaron una última visita del cuidador, pero custodiado por ellos y tan solo a 200 metros de la cerca. Al verlo, William se inconvenció de que su decisión había sido la peor. El gorila descansaba mansamente sobre el pasto. Podría jurar que sus ojos expresaban tristeza. A lo mejor intuía su destino. El ataque había sido algo atípico y nunca se habría repetido. De haber guardado silencio. No habría perdido su licencia porque nadie se dio cuenta de nada. En ese momento se percibió a sí mismo como el asesino de su amigo y sintió que su corazón se desgarraba. Esa noche William lo volvió a pasar en vela. Saber que su amigo moriría al día siguiente lo destrozaba. Mientras lloraba, el cielo comenzó a llenarse de nubes oscuras que se fueron arremolinando, hasta que finalmente descargaron su furia sobre la región con un aguacero torrencial. Para William no había lugar a dudas. El cielo lloraba también la muerte del gorila. ¿Cómo estaría el animal? ¿Lo extrañaba? ¿Sentía frío? Siempre que llovía, William solía entrar al campo donde vivía el gorila y encender una fogata bajo el techo, construido por él, para defender a su amigo del sol y del agua. Así se aseguraba de que no pasaría frío, pero esa noche no podía hacerlo. Cuatro sentinelas armados vigilaban el campo para evitar que William o cualquiera otra persona hiciera presencia allí y el gorila pudiera volver a enloquecer y hacerle daño a alguien. Acostado en su cama, William empezó a recordar cómo había nacido su amistad con el animal. Todo empezó dos décadas atrás. El hombre estaba recién llegado al África. Había comprado un par de hectáreas decidido a dedicarse a la crianza de animales. En principio, su intención era criar animales poco salvajes para convertir su finca en una atracción turística para europeos. Pero recién empezó a gestionar todos los trámites para su empresa, ocurrió el descubrimiento. En una visita de rutina al terreno que había comprado, William vio una pequeña mancha negra. Sus conocimientos sobre la fauna africana le permitieron identificar inmediatamente aquella mancha como un gorila bebé. Algo en su interior se removió. La criatura estaba lejos de su madre, de su manada, y podía morir. Vio a la cría como una metáfora de su propia empresa. Una empresa que también empezaba apenas a nacer, y cuyo futuro dependería de ese cuidado inicial que se le dedicara. Por eso, William no lo pensó dos veces y decidió adoptarlo. No fue fácil. Los antecedentes laborales de William lo avalaban para solicitar permisos para el cuidado de animales de tamaño mediano como cebras y gacelas. Y no para criar animales salvajes de gran tamaño. Pero la tenacidad del hombre fue más fuerte que cualquier otro obstáculo burocrático a los que se enfrentó. Y al cabo de unas semanas consiguió que el permiso le fuera dado. Desde entonces, el gorila y William se habían convertido en los mejores amigos. Y conforme fue creciendo el animal, creció también la empresa del hombre que logró recuperar el capital invertido. Convirtiendo a su finca en una de las más visitadas por turistas europeos. Todos asistían deseosos de ver al gorila, quien aún cuando alcanzó la edad adulta, seguía siendo como una criatura dócil y tierna. Por eso, William no podía comprender aquella situación del día anterior. Él ingresó al terreno del gorila como de costumbre, a darle de comer, y el animal rugió furioso. William quiso creer que lo hacía por hambre. Pero el gorila comenzó a golpearse el pecho con sus puños y finalmente salió corriendo de manera enardecida detrás del cuidador. Que milagrosamente logró ponerse a salvo. Pese a chocar con una piedra y caerse durante su trayectoria. Si el animal quería atacarlo, ¿por qué no lo hizo cuando cayó al suelo? En medio de todos esos recuerdos y reflexiones, William pasó la noche hasta que finalmente amaneció. Por eso, las autoridades le habían dado la posibilidad de asistir al sacrificio del gorila. Él no sabía si era la mejor decisión, pero aceptó, porque quería acompañar a su amigo en su última agonía, pedirle perdón y despedirse de él. Fue recogido en su cabaña a las 6 de la mañana y trasladado hasta el campo. El recorrido se hizo lento por el estado de la carretera. La tormenta de la noche anterior había sido intensa y los caminos estaban llenos de barro. Cuando llegaron al campo, William no tuvo tiempo para fijarse que los guardias que cuidaban al gorila no estaban allí. Solo se fijó en el cuerpo de su amigo que yacía muerto dentro del campo. Comenzó a maldecir y a insultar. Se sintió engañado. El animal había sido sacrificado antes de que él llegara. O eso fue lo que William pensó. Pero al cabo de unas horas, todo se aclaró. La tormenta se había ensañado especialmente con aquel campo, donde hubo varias descargas eléctricas. Un rayo acabó con la vida del gorila. Y de dos de los sentinelas. Los otros dos estaban gravemente heridos. Y los habían acabado de trasladar en helicóptero al hospital más cercano. No importaba lo que dijeran las autoridades. Para William, todo estaba claro. El gorila había presentido la tragedia que tendría lugar allí. Y para salvar a su amo, lo había perseguido. Por eso no lo asesinó cuando tropezó con la piedra. No pretendió asesinar a William. William, en todo momento quiso salvarle la vida. Y lo logró. Si el video te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta. Y compártela con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.